Los tres chiflados, Curly, Larry y Mole en Curly el Violento. Colegio Mildew, establecido en 1885. ¿Lo ve usted, profesor Hickey? La universidad necesita un equipo atlético. Las chicas necesitan el deporte, quieren el deporte y además es bueno para ellas. Yo sé lo que es bueno para ellas. ¡Oh, mamá! Sí, en mi época teníamos la nariz en los libros y no andábamos corriendo por ahí vestidas como bailarinas. Es inútil discutir, Benzón. El generoso donativo de la señora Tansby se dedicará para los salarios de los tres profesores europeos, los que hoy ingresarán a nuestra facultad. ¡Oh! Se me olvidaba que tengo que hacer los preparativos para recibirlos. Así es mi madre. Voy a cruzar la calle para comer un sándwich. Si viene algún cliente, denle buen servicio. Es su primer día de trabajo. Demuéstrenme que saben hacerlo. Y no tengan miedo. Las esponjas no se desgastan. Quiero bastante actividad. Supongo que quiere acción. Oye, ¿qué te estás creyendo? Identidad equivocada. Hola, amigo. Bien, jefe. Confía en nosotros. Adelante. Ya oyeron lo que dijo el jefe. Es un buen hombre. Ustedes engracen los cocos, yo engasaré las palmas. ¡Adelante! ¿Qué se le ofrece, forastero? Ponga diez galones de gasolina mientras voy a almorzar. Bien, muchachos. Súper servicio. ¡Adelante! Caballeros, creo que deberíamos bajar a almorzar. Bien. Bueno. A trabajar. Súper servicio. Verán qué limpieza. Oh, gracias. Súper servicio. Aguarde. Súper servicio. Sírvase. Es un buen servicio. Es un buen servicio. Pero eso no es un buen amigo. No. ¿Qué es eso, señores? ¡Mírales! Ya. En mi vida me he visto un servicio parecido. Oye, pásame el pulidor. Sí. ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Qué está haciendo? ¡Le queda algo abrigo! ¡Aguarda! ¡Le quiero que le brille la calma! ¡No haga eso! ¡Tenga calma, Maricela! No sabe lo que está haciendo. Ve y ayúdale a Larry. Yo terminaré aquí. ¡Está loco! Oye, tenemos que limpiar los faros. Trae la herramienta. Bueno, termine esto. Sí. 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 Ven por aquí. Sí. ¡Súper servicio! ¡Ay, lo que sí no le hagan más! ¡Esterens! ¿Qué? ¿No saben que no se debe abrir un cuerpo sin antes desinfectarse las manos? Vamos a lavarnos. Amigos, pueden ayudarme. Necesito hacer una reparación. Estamos ocupados, pero con gusto le prestaremos herramienta. Así nos ahorraremos trabajo. Muchachos, un super servicio. Revisa la batería y tú revisa los neumáticos. ¿Y tú qué vas a revisar? Yo los cuidaré a ustedes. ¡Bien! 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 No se preocupe por nosotros. ¡Súper servicio! No había visto cosa igual. ¿Qué es esto? Ya lo suponía. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Tenga paciencia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué clase de lugar es este? ¡Ay, qué clase de lugar es este! ¿Qué clase de lugar es este? Voy a planchar sus pantalones. Déjalo en paz y revisa los neumáticos como te dije. Está bien. Hay uno antes que usted. Usted sigue. ¡Basta! ¡Basta! ¿Larry? ¿Aquí? Sí. Eso es. No se preocupe, amigo. Ya está bien. Oye, ¿qué pasa contigo? Acabo de limpiar a esta gente. ¡Ya deja eso! ¡Basta! 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 ¡Larry, quita el aire! ¡Basta! Me hiciste daño. ¿Estás bien? Ven, levántate. ¿Ves lo que hiciste? Ahora tendré que volver a limpiarlos. ¡Ay! No se queden sin hacer nada. Tú pondrás el agua y tú pones la gasolina. ¡Muévanse! ¡Vamos! Sí. Lo siento, si quieres, esto pasa hasta las mejores familias. Sí, lo supongo. Lo voy a dar enseguida. ¡Qué atropello! Tenga calma, muchachos. Van a quedar muy bonitos. Un momento. ¡Vamos, vamos! ¡No, vamos! ¡Qué atropello! Calma, solo se arregla. ¡Un momento, por favor! Van a quedar muy bien. No, 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 no. Oye, ¿ya le pusiste agua? Ah, nunca haces nada bien. ¿Qué ha pasado? Esto es un crimen, un atentado. Vámonos aquí. ¡Eh, Carly, ven acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? Se acabó la gasolina. ¿La gasolina? ¿Qué te crees que esto es un camello? Hemos caminado más de tres horas. Vámonos aquí. Oye, espera. ¿No olvidamos algo? Me parece que no. ¿Y qué hay de Carly? ¿Carly? ¿Carly? ¡Está allá adentro! ¡Carly! ¡Carly! Abre la puerta. Oye, Carly. ¡Ay, ay, ay! ¡Está congelado! ¡Sácalo de ahí! ¡Ah, con qué congeladito, eh! Está más tieso que un muerto. ¿Qué vamos a hacer con él? Pondremos fuego debajo de él para que se derrita. Lo llevaremos al bosque. Ponle brazo en su espalda. Está bien. De este lado ya se coció. Dale la vuelta. Veinte minutos por libra. Estaremos aquí un mes. ¿Qué pasa? Quítenme de aquí, me quemo. Ya está listo. Vamos a bajar. Ven, calma, chico. Te estoy soltando. Se va a caer. Espera. Espera. Se va a caer. Cuidado. Se cayó. Espera. Carly. Espera, espera, Carly. ¿Estás bien? No tengas miedo, chico. Te salvaremos. Acércate. La mano. Cuidado. Así. Mira el enredo en que nos has metido. Un momento. ¿Qué me dicen de las maletas que traemos en el camión de los helados? Tal vez haya ropa ahí, ¿verdad? Es una buena idea. Vamos a ver. Debería arrancarte las alginas y creo que lo haría. Ah, quédate ahí. Todas las a Girls Enferradas que traemos en el camión de los helados. Sonido de los que no convence, va a muy cerca. Gracias.